Hicimos un programa donde recorrimos ya el año pasado, estuvimos en Michiagakuin, en Koa, en el Jardín Japonés, y este año comenzamos hace poquito el día 14 de mayo en la Asociación Japonesa de Escobar. Un poco antes habíamos estado en Japón en Avellaneda, y ahora se vienen algunas otras fechas, por ejemplo, para aquellos que estén interesados, se trata de una clase demostrativa donde se dan algunas recetas y se muestra cómo se hacen, y en el caso de las que hacemos en las asociaciones puntualmente, también incluye una demostración. Aquí también pueden probar algo de lo que se preparan. La próxima es en el Centro Quinahuense, ¿sí? La próxima, sí, es en la GATERMES, que hace el Centro Quinahuense, el 3 de junio, y luego el 23 de julio vamos a estar en la Asociación Japonesa de Florencio Varela. Buenísimo. Y luego, en el mes del niño, en agosto, vamos a hacer una actividad con niños en Michigakui.